Bueno, hoy vamos a explicar una de las ritmicas más complejas, que es el ritmo tipo gato, ritmo zapateo norteño, que sirve para acompañar un montón de danzas folclóricas como el gato, la chacarera, el escondido. Bueno, esta de las ritmicas se escribe en tres cuartos, ahí ya empezamos con un problema porque van a encontrar que hay música de esta rítmica escrita en tres cuartos y en seis octavos. Después vamos a hablar un poquito de ese tema porque hay que, para un pequeño debate y para discutirlo un poquito, pero vamos a empezar de la parte práctica y después vamos a ir profundizando. Bueno, como primera consigna lo que tienen que tratar de conseguir es un bombo, ya sea un bombo de instrumento ya fabricado o ustedes pueden hacerse uno con distintos materiales, con una lata, con lo que tengan y los palitos para poder hacer la rítmica correctamente. Si quieren empezar a practicar y todavía no tienen, no lo pueden construir, pueden usar las manos. Donde van a ver que en la partitura hay algunos signos que están escritos con una X, en vez del redondito de la nota, la X significa el aro en el bombo y la nota que tiene la plica, la cabeza redondita, normal, digamos, sería el parche. Entonces tenemos aro, que es un sonido agudo, y parche, que es el sonido grave. Para representar eso sin el bombo podemos usar las manos, haciendo el aro y el parche, el sonido grave, golpeando en la rodilla. Entonces, vamos a empezar con la hoja que dice ejercicio ritmo tipo gato. Lo primero que aparece es el ritmo de palmas. Vamos a practicarlo con metrónomo a velocidad 120, y si podemos subdividir las corcheas en 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, ¿está? Este sería el primer ejercicio. Vamos con el número 2 que dice básico forma 1. Con las palmas sería así, cuento dos compases al aire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, chica, 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 1, 2, 3, 4. Siempre lo hago dos veces a cada línea. Lo hago con el bombo ahora. Cuento dos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos con el básico forma 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Chica, 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 chica 1, 2, 3, 4 Este es el básico forma 2 Con el bombo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Bien, seguimos con el básico forma 3 Siempre en el metrónomo 120 1, 2, 3 1, 2, 3 Chica, 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 chica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, lo hacemos con el bombo ahora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ahí tienen entonces el ritmo básico Ahí tienen entonces el ritmo básico con tres formas distintas El ritmo de palmas al principio y después el básico con la forma 1, con la forma 2 y con la forma 3 Pueden probar, practicar, poner el audio de cualquier chacarera, cualquier gato y tratar de tocar arriba estas rítmicas, acompañar con el básico forma 1, con el básico forma 2, con el básico con la forma 3 y después lo ideal es que cuando vas acompañando vas mezclando esas formas Entonces puedes hacer una base por ejemplo, arrancas con el 1 y el clash Cualquiera sirve como básico, el 1, el 2, el 3 cualquiera sirve como básico porque son muy similares Tiene una pequeña variante nada más en el primer tiempo o en el tercer tiempo. Bueno, una vez que esto sale, hay que empezar a trabajar el repique norteño, que es un poquito más difícil. Ahí en el cuarto ejercicio dice básico más repique norteño. Tienen un básico, este lo voy a hacer lento. Es... Fíjense que el repique entra en el tercer compás. Y hace... Te conviene hacer mezclando... Y después repetiste en el cuarto golpe. Un, dos, tres, cuatro. En el cuarto repito. Es una manera de hacerlo, no es la única, ¿no? Pero los dos primeros sí o sí, no los vas a hacer con el mismo palito. Se puede hacer también, son todas variantes. Pero fíjense las que a ustedes les resulte más cómodo. Y lo importante es que quede bien métrico. No son tresillos. No, son... Son dos semicorcheras. Así empieza. Pasa que esto, si lo tenés que meter en un gato o una chacarera que va a 120 o más, es... Va más rápido. Entonces, vamos a practicar lento. Lo básico más repique. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chica, 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 chica. Repito. Chica, 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 chica. El ejercicio de abajo es el básico y el repique norteño para final. Cuando la danza termina, en el último compás, no se hace todo el compás entero de acompañamiento. Sino que siempre, todas las danzas folclóricas, terminan con una negra, silencio y silencio. O, si querés, una blanca con punto, si querés que el acorde siga sanando. Pero, el ritmo está solamente en el primer tiempo, del último compás. Todas. Entonces, si va a terminar, generalmente se dice el bueno. Es chica, 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 bueno. Dos, tres. Y terminó. ¿Se entendió? Otra vez. Básico. Repique norteño para final. Un, dos, tres, uno, y dos. Dos, tres. Otra vez. Dos, tres. Bueno, practiquenlo a distintas velocidades. Una vez que salgan fluidos esos ritmos, podemos seguir avanzando. El básico combinado. Combina las rítmicas del uno, del dos y del tres, ¿no? Entonces, lo voy a hacer con metrónomo 120. Como veníamos trabajando. Bueno, entonces, hacemos ahora el básico combinado. Metrónomo 120. Cuento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Claro, repetimos otra vez. Básico combinado. 120. Cuento dos. Vamos. Un, dos, dos. Uno. Un, dos, tres. Cuatro. Bien. Otra rítmica es el básico más el cruzado. Sería un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez. Viste, cruza. En el tercer tiempo se cruza. Viste. Bien, bueno ahí les dejo entonces esas rítmicas para practicar Trata de conseguirse o armarse un bombo con palitos para practicar y también lo puede hacer con las manos, la rítmica de la mano